... tipos de errores y de errores también... ... estos dicen... Se ha trabajado en los estudios de diseño, de pintura, de un lado y luego ha comenzado a desarrollar su estilo que es lo que es representado de diferentes formas, de diferentes aspectos, digamos que estos son los campeones representativos de lo que en realidad ha producido en el pasado con otras obras. Este es una deuda fantástica. Es una deuda que representa lo sguardo de un conto en el mundo. En el mundo en el cual se ve también el vacío piccino, a lo más lontano, sobre los ojos. Para ver un poco nuestra cultura en el mundo, en el universo, porque si vemos en el cielo estelado, son los pianos, las estrellas lontanas. Entonces la influencia cosmica sobre nosotros y sobre nosotros. Hay otros particulares, como el occhio cibu. El genzo, el rosso, siempre perdomiante. Y estos son los pequeños. El tempero, el tempero supera. Son también dos periodos diferentes. El primer cuadro de la trilogía que haré por esta organización es el primer que hace creer la nascida del cuore. La nascida es la importancia también de definir, como lo que se llama la Sama del Bisco, por eso. Dibrás. ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias. Gracias.